Hey Will, this shit is fucking cold And in the hat baby, so this I represent you know Bro-bro-brokings, brokings, ok Like Will Rolling papers adentro del hood Nigga so crazy baby let's do Going to the future suena el sur Trajimos a isla, pasamos go Rolling papers adentro del hood Nigga so crazy baby let's do Going to the future suena el sur Trajimos a isla, pasamos go Yo soy un demonio encerrado en el cielo man En el cielo man Con tanto efectivo que mando mi hash Baby, all the stars, baby, all the stars Estamos acelerado, lo freno cortado Esto no es un robo, es un atentado Le tiro pa' delante baby estoy juzgado No estamos en su lego, estoy coronado Veo phantom, ya no sé ni cuánto Veo tanto, se efectivo dime cuánto El bolso ha rebalzado fumando en el auto Hey nigga, esa mierda no hay pa' tanto Yeah Sin disparo no hablo de eso con los míos Está muy leso, ellos no valen un peso Baby, quiero dame de eso, de esta vida Soy un preso de tu cuerpo y de tu peso En el barrio hay de todo, baila en diamante en el cuello Rolling verde del tamaño de un Benzone Hablan tanto pero quién son, dos besos ni la pienso Acá no hay connection, un fucking router Un par de repero y yo los deje mute I'm a fucking G, no se me discute Trae la mercancía, baby, la corto con cúter Rolling papers adentro del hood Nigga so crazy, baby let's go Going to the future, suena el sur Trajimos ahí, la pasamos good Rolling papers adentro del hood Nigga so crazy, baby let's go Going to the future, suena el sur Trajimos ahí, la pasamos good N.D.G. Bro, 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 peace No, 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 no No, 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 no